La primera crisis ministerial. María Isabel Urrutia se va diciendo que se trata de una traición al pueblo. Petro no la tiene todas consigo. Lo conversaremos ampliamente en nuestras notas de al oído. La crisis ministerial. ¿Cuánto cuesta la reforma de la salud? No se ha podido saber. El ministro José Antonio Ocampo calla. Da unas cifras que no convencen a nadie. ¿Cuánto cuesta esa reforma? La ministra de Educación. ¿Quién es la nueva ministra de Educación? Es del equipo de Francia Márquez. Bueno, todo lo que eso significa. Ministra de Educación, ministro de Salud, el ministro de Cultura. Tres ministros que salen, tres ministros que entran. Ojo, con una encuesta que se hizo en Colombia preguntándole a los colombianos si se irían del país en caso de que pudieran hacerlo. El 61% de los colombianos se irían de Colombia si pudieran. Escuchen esa cifra. Los colombianos están muy inconformes con su propio país. FECODE. La Federación Colombiana de Educadores es una organización comunista que dirige laboralmente a los educadores colombianos, a los maestros. Está presentando un pliego de condiciones y está anunciando una movilización para pedirle cosas al gobierno que supuestamente es el gobierno de ellos. La ministra de Deporte es Astrid Rodríguez. ¿Quién es ella? 1.609 billones del Banco de la República para el gobierno nacional. Esas son las ganancias del Banco de la República que le pasa al gobierno para que el gobierno nacional haga sus cuentas. 2.209 billones del Banco de la República. Tengan cuidado, en ciertos sitios hay que usar papabocas, no se debe practicar deporte en los colegios, los jóvenes no deben hacer clases de educación física, desaparece el pico y placa solidario, hay graves problemas de contaminación del aire en Bogotá. El presidente Petro le ordena a Satena atender los pasajeros de Viva Air, insólito, una compañía privada, se quiebra, no puede funcionar y el gobierno asume las consecuencias a través de la línea aérea de las fuerzas militares de Satena. Ya hablaremos sobre el tema. César Gaviria respalda a Alejandro Gaviria y critica a la corcho. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿No se trató de un respaldo a la corcho de parte de los partidos políticos que supuestamente eran los beneficiarios de la crisis ministerial? Pues parece que no. Bueno, hablaremos del tema. Simón Gaviria sería candidato a la alcaldía de Bogotá. Os parecería un buen candidato a la alcaldía de Bogotá, pero no como resultado de una transacción. Simón Gaviria tiene méritos suficientes. Es un hombre importante de una buena formación. Vamos a ver qué pasa con esa candidatura. Las ganancias de Ecopetrol en el año 2022 fueron de 33.4 millones de pesos y las transferencias al gobierno de 42 millones de pesos. Quiere decir que no solamente transfirió todas sus ganancias, sino que transfirió las que tenía acumuladas de ejercicios anteriores. El Partido Cambio Radical radicó una contrarreforma a la salud. Una reforma que está tomando en consideración varios aspectos positivos de la presentada por el gobierno. Pero también oponiéndose frontalmente a la posibilidad que regresemos 30 años en el tiempo. ¿A qué? Al Instituto de Seguros Sociales. Una entidad corrupta e ineficiente que no solamente dejó de atender a los ciudadanos, sino que se politizó obligándolos prácticamente a mendigar con un voto la atención en salud. Con la salud de los colombianos ni se juega ni se improvisa. Son 20 años de lecciones aprendidas. El camino es avanzar y por eso hoy nuestro partido radica una verdadera reforma a la salud para los colombianos. Hoy es un gran día. Estaremos con la bancada de Cambio Radical junto a Germán Vargas Lleras radicando un proyecto de reforma a la salud. Somos conscientes de la necesidad de hacer cambios al sistema de salud. Es por eso que Cambio Radical lleva años trabajando con propuestas que permitan cobertura en los territorios, que piense en los trabajadores de la salud, pero también que garantice la prestación del servicio. Con propuestas y críticas constructivas al proyecto del gobierno, hoy radicamos nuestra propuesta para mantener lo que funciona bien y reformemos lo que no. Vamos a trabajar sobre lo que se ha construido durante años para cuidar la vida de los colombianos. Cambio Radical sí lo hace.